Hay nerviosismo, hay temor, hay terror en la industria de Hollywood, en la industria política y hasta en el Reino Unido. Por la lista de Jeffrey Epstein que estaría revelando detalles escalofriantes de quienes visitaban su isla privada llena de perversiones y horror. Jorge Salinas da la cara y se enfrenta al reportero al que insultó y atacó sin piedad el año pasado y ya verá lo que sucedió. Y la familia Fernández podría estar preparando otra demanda con sus abogados, pues la historia y el legado del charro de Huentitán sigue en boca de todos. Así arrancamos en vivo, con fuerza y con mucha polémica. Quédense con nosotros. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya estoy haciendo zumba para bajar los tamales! ¡Vamos, chicos! ¡Hay Robby en el estudio! ¡Eh! 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 Arriba, abajo. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Usted que ahorita me anda batiendo a la niña diría. ¡Ay, Dios mío! Nuestro querido José Armando Rosa. Calma, calma, que ya en este dos mil veinticuatro ya se hornea todo bien. Exacto. Ya sale todo como debe de ser y qué alegría que esté con nosotros, por supuesto. Tenemos un programa, como siempre, cargado de información, de escándalos, de chismes y de controversias porque, ¡ah! ¡Qué buenos son los famosos por meterse en líos! Oye, y eso que estamos nada más y nada menos que a tres días del dos mil veinticuatro y ya estamos calentando motores y estamos con todo para todos ustedes en casita, así que quédense con nosotros. Este es en vivo y hay mucho de qué hablar en este miércoles. De hecho, empezamos con Jorge Salinas, que se metió en tremenda controversia hace unos seis meses, más o menos, cuando se armó un pleitazo con un reportero a quien le dijo de todo. Además, lo dotamos muy delgadito y quisimos saber si ya estaba usando Sampiq como muchos famosos. ¿Será? Es la moda, ¿no? Sí. Jorge Salinas encaró los dimes y diretes luego de que varias personas se alarmaran por su delgadez, señalándolo que el actor pudiese estar pasando por problemas de salud. Son rumores. Yo tuve que subir de peso para un programa, una telenovela, hace dos años. Y este, y pues nada, tenía que volver otra vez a mi estado humano. ¿Fue parte de la reducción con el Sampiq? No, no. Te digo una cosa, a toda la gente que luego se tiene en conclusión porque provoca pancreatitis. ¿Ok? Entonces, no, no, nada que ver. También se vio cara a cara con el reportero con quien a mediados de julio del año pasado tuvo un encontronazo durante una alfombra roja, pues el periodista lo tocó con el micrófono accidentalmente, causando la furia del actor. Cerraste por completo ese ciclo. ¿Qué ciclo? También de nuestro encontronazo en el teatro con Chismanolay, claves que me agarraste el brazo, a lo mejor algún aprendizaje en esa situación. Espero que tú lo hayas tenido. Sí, seguramente querías una entrevista. Lo que no puedes hacer es pasar, tocar. Si yo toco a una persona ya estoy sobre ella y eso es delicado. Es que está increíble, Rosa, pero también me llamó la atención que me llamaste mugroso después en la miniconferencia que se organizó. No me, no me, sin querer me tocaste. Sí, trae el micro. Yo no tengo nada que ver ya con ese tema, si ya fue, no tengo ningún problema con el señor ni con ningún miembro de la prensa. Sé a lo que se dedican, sé a lo que hacen y lo respeto. Para En Vivo, soy Pamela Vázquez. Ay, 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 hay mucho que platicar. Te toqué. Así fue el toque. Ay, no me toques mugrosa. Ya vas para recursos humanos ahorita, ¿no? Ya sé. Ya te aventé casi, casi. Es súper fuerte porque en realidad Jorge es un hombre que tiene una carrera larguísima, que ha estado por años y años en el medio artístico como para que reaccione o sobre reaccione a una situación tan regular. Ve nada más, el toque. Fue apenas un rozón de brazo y porque Jorge se estaba moviendo al mismo tiempo que el reportero acercaba su micrófono para tratar de entrevistarlo. Y ahí es donde se arma toda la controversia como para acabar diciendo que la prensa son unos mugrosos y quién sabe qué, muertos de hambre y tantas cosas que dijo. La verdad es que no tiene cabida ese comentario. Además, yo creo que todos los que están frente a una cámara, a una audiencia, se deben a la prensa, a su público, a la gente. Entonces, imagínate, cuando todos quieren la noticia, el momento, la alfombra roja, lo que menos quieres es ir a golpear al artista. Tú quieres la entrevista, quieres la exclusiva. Y creo que, bueno, si el reportero hubiese hecho algo malo, quizá él mismo se disculpa. Pero lo que sí no está ahora sí que permitido es que los ofenda o que llame mugrosos. De ahí comemos, de la prensa. No está bonito. Aparte de la delgadez, no es osempe. Acuérdense que tenía una nutrióloga a la que también besaba en la boca, siendo la infiel a su esposa. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Pero bueno, vámonos mejor con otra controversia, porque el chisme no para aquí. Y es que, en exclusiva, la escritora Olga Werner nos cuenta qué pasó con la demanda de la familia Fernández contra la bioserie del cantante basada justamente en su libro, No Autorizado, que es titulado El Último Rey. Vamos a ver. Olga Werner, autora del libro El Último Rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández, nos comparte cómo quedó la situación tras haber sido demandada por la familia Fernández, acusándola de difamar al artista y a su familia en sus textos. Quedó en la nada. Primero que no hubo demanda contra el libro. No hubo demanda contra el contenido del libro. La demanda pasó por otro lado. Más que nada, la demanda tenía que ver con el título que se utilizó en el libro, que era El Último Rey, que ellos dicen que estaba registrado, y la fotografía que se utilizó en la portada, y después con Televisa, Univisión, por el tema, digamos, de no haber pedido permiso. La escritora argentina defiende su obra y asegura no haber cometido ningún delito con su publicación. Estamos hablando de un ícono de la música, un hombre que ya no le pertenecía a la familia, que como Agustín Lara, le pertenecía al pueblo mexicano, le pertenece al pueblo de América Latina. Lo mismo con todo el resto, Javier Solís, José José, etc. Y nos contó si existe la posibilidad de que haya una segunda parte del polémico libro sobre el charro de Huentitán. No, yo creo que no, porque termina justamente ahí. El libro finaliza con la muerte de don Vicente, es decir, la muerte física, ¿no? No la muerte del ídolo porque él queda vivo a través de sus canciones. Eso no quiere decir que el día de mañana alguna productora quiera ser, a través de ese libro o de lo que fuera, una obra de teatro, un otro enfoque, le quiera dar otro enfoque a la vida de Vicente Fernández y de tantos. Para En Vivo, soy Pamela Vázquez. Ay, 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 una segunda parte podría ser interesante si tiene más contenido que revelar. Había muchas cosas que a la familia no le gustó, porque en el libro se insinúa que fue el hermano de Vicente Fernández Jr. quien lo mandó secuestrar. Entonces, cosas que la familia, por supuesto, desaprueba por completo y temían que el labio serie se mencionara de esa manera, afectando la imagen familiar y, por supuesto, de un hombre que ya había fallecido y que no podía defender. Y así hemos visto muchos de estas, justamente, bioseries que se han hecho de muchos de los famosos y que las familias pueden como que tener cierto control. Obviamente, nadie va a querer exponer a su ser querido a todo lo que uno medio sabe. Pero, bueno, eso yo no lo sabía, por ejemplo. Entonces, creo que es muy importante que justamente estos autores puedan, como ella dice, ya no le pertenece a su familia. Él ya es un ídolo y es de dominio público. Pero no necesariamente y no legalmente. Habrá que esperar a que se soluciona con ese asunto. Pero, bueno, hacemos una pausa y usted no se vaya, porque al regresar, Anuel AA enfrenta una feroz demanda que lo pone de cara a la justicia. Entérese de todo aquí en Envipo. Continuamos en este miércoles sabrosito ombligo de la semana y con mucho de qué platicar. Y por eso tenemos nuestro segmento En Boca de Todos. La familia de Michelle Viet sufrió un duro golpe luego de que perdieran su hotel tras el paso del arrasador huracán Otis en Acapulco, México. Por lo cual la actriz ha decidido involucrarse en las labores de reconstrucción del establecimiento personalmente. Recordemos que la actriz abrió una cuenta del GoFundMe para ayudar a los afectados que hasta el momento solo ha recibido $3,565 de los $300,000 que buscaba. Todo parece indicar que Christopher Uckerman se convertirá en padre próximamente. Luego de que por medio de un mensaje su mamá Alexander Vaughn pronosticó la llegada de su nieto antes de que su hijo cumpliera 40 años. Incluso aseguró que el pequeño heredaría el talento de Christopher, quien actualmente tiene 37 años. Lo que más llamó la atención es que colocó al final del mensaje la palabra bienvenido, lo que hizo pensar que el intérprete está ya en la dulce espera. Irina Baeva revela cómo influyó en ella ser atacada al inicio de su romance con Gabriel Soto por ser considerada la responsable del divorcio del actor y Geraldine Bazán. La bella rusa considera que fue un aprendizaje y de empoderamiento que la fortaleció ante tanto odio cibernético. Ahora todo aquello ha quedado atrás y continúa disfrutando de su amor junto a Gabriel en espera de cumplir su sueño de llegar al altar. Luego de su escandalosa ruptura en el 2018, Frida Sofía se verá la cara con Cristian Estrada en la casa de los famosos cuatro, donde se dicen ambos participarán. Aunque aún no es nada oficial, algunos medios reportan que la hija de la Guzmán aceptó la propuesta de Telemundo, a pesar de que tendría que ver a su ex debido a que tiene una deuda con Univisión. Luego de que la cadena televisiva la demandara por abandonar el programa Mira a quien baila, incumpliendo su contrato. Alfredo Adame protagonizó una vez más otra polémica, ahora con Wendy, a quien arrastró por el suelo con feroces insultos que compartió con la revista TV y Novelas de México. Asegurando que la pérdida es un viejo feo, inepto e ignorante, que no tiene ninguna gracia, ningún talento que es producto de gente que lo quiso usar para ganar dinero. ¿Cómo lo ven? El Tribunal Federal de Puerto Rico emitió una orden de presentación contra Anuel AA, tras encontrar rebeldía por una demanda millonaria por incumplimiento de contrato, presentada por la agencia de publicidad Buena Vibra Group. La compañía demandó en agosto del año pasado a Emanuel Gazmey Santiago, nombre real del cantante, por no pagar varios trabajos promocionales relacionados con el lanzamiento de la producción discográfica. Las leyendas nunca mueren por la pérdida de ganancias de al menos 194 mil dólares que ha sufrido. Para En Vivo, soy Pamela Vázquez. No, 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 es que de demandas está hecho el 2024. Llegamos escasos tres, cuatro días y ya hay demandas por todos lados en torno a los famosos. Esta en particular creo que Anuel sí tiene que poner más atención en sus contratos y en lo que tiene que cumplir porque no es la primera vez que le pasa. Y aunque 194 mil dólares para él pueden ser una plumilla que se tira por ahí, la verdad es que es un buen billetito y puede crecer con las multas. ¿Cómo viste lo de fría, Sofía? Ay, yo justamente dije, yo no he tenido ahora sí que el gusto o el placer o no sé si me he salvado de poder trabajar con ella. Pero bueno, creo que también a veces sus cambios de humor, me comentabas tú que sí la tuvieron por acá. Y bueno, pues hay que poner atención nada más, ¿no? Porque su comportamiento, no sabemos si en este 2024 vaya a mejorar. Ahora, mira quién baila, si salió mal, no terminó el show. No salió. Hizo el primer show y bye. Y la gente la quería, fíjate. Claro, hay que ver si entra a la casa de los famosos cómo le va. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos con más información porque Jennifer López y Ben Affleck son captados de nuevo en medio de una crisis matrimonial. ¿Será que se avecina un divorcio? Tenemos todos los detalles aquí en En Vivo. Mario, buenas noches con nosotros. ¡Feliz año! Mi querido, mi amor. ¡Qué gusto, mi chavo! Ahora sí que no te veías desde el año pasado. Exactamente, no te veías desde el año pasado, pero bueno, aquí estamos. Oye, y estamos listos porque hay mucho mitote empezando el año con los famosos y es que estas imágenes de Jennifer López y Ben Affleck en medio de una pelea, ve nada más hasta con la mano levantada, la discusión completa, están de vacaciones todavía de inicio de año y ya hay tremenda controversia. El año pasado cerrábamos también la última semana hablando de la relación tóxica extraña que tienen entre amor y broncas cada tanto tiempo. ¿Hay divorcio? ¿Hay crisis? ¿Qué está pasando con estos dos? Mira, tú sabes que esa típica de las relaciones amor-odio, ¿no? Ajá, están de moda. Están de moda, pero mira, no sale absolutamente nada. Salen cuestiones maravillosas, van a seguir en familia, con felicidad, con triunfo, cada uno por su lado. Hay premios a la vista, alguien se va a ganar un premio, uno de ellos dos se va a ganar un premio, dicen las cartas del tarot próximamente. Pero no el premio del divorcio. No, premios que tienen que ver con su carrera, hay felicidad en todas las cosas, hay contratos, más bien hay cosas. O sea, pienso que son gente que cuando, mira, ella es Leo, empezando por ahí, Leo ascendente Leo. Entonces, este, pues mi querido, ahí se agarran y simplemente pues a los dos segundos están bien. Además, yo creo que, mira, eso es sano. Si a ti no te gusta algo, decírselo a tu pareja de una manera así como que ya rapidito y después, ¿verdad? Pues que si es el pleito y la reconciliación, va a estar igual de sabrosa, ¿no? Imagínense. Imagínate. Vamos con ese par de guapos. Bueno, y ahora también vamos a hablar de Gloria Trevi, que justamente pues demandó ya acá en Los Ángeles a Sergio Andrade y dos mujeres más la demandan a ella junto a Sergio Andrade y María Raquenel por abuso sexual, físico y demás. ¿Qué pasará acá en este caso? ¿Qué se viene por ahí? Mira, aquí sí está saliendo una crisis súper fuerte. Uy. Uy. Algo que va a terminar muy duro, óiganlo bien, oigo que va a terminar muy duro, algo que tiene que ver con amor y relaciones sexuales. Ah, sí. Este, viene una, a tratar de mejorar o tratar de enmendar esa situación. Esta demanda es una carga muy pesada. Van directo contra la gran estrella. Y este, ahí se va a hablar de algo de una maternidad o de un aborto. O sea, la gran estrella es Gloria Trevi, van en contra de ella. Sí, en realidad la demanda la ponen a ella como caja. Pero se va a hablar en ese caso de algo así, me imagino que a lo mejor alguna de ellas. Varias de ellas tuvieron hijos y varias de ellas sufrieron abortos. Bueno, pero aquí va a ser un tema que va a volver a salir. Uf, uf. Esto de la bioserie revivió todos estos demonios y por supuesto ha dado mucho de qué hablar. Mario, también este año arrancó con el terremoto de Japón, con la estrellada de los aviones. Ha habido varios desastres o situaciones que nos ponen a pensar qué va a suceder en este 2024. El 2023 estuvo el mundo con mucho planeta retrógrado y comenzaron los planetas a estar directos durante este año. Yo en mi canal de YouTube el 17 de diciembre dije que comenzábamos con tsunamis y con temblores en el planeta. Y fue lo que sucedió. Pero fíjate que sí lo vamos a tener en tendencia durante todo el año. Esta situación la vamos a tener internacionalmente. Hay que prepararse para esto. Hay movimientos de agua. ¿Por qué? Porque Plutón está en Capricornio cambiándonos la mentalidad. Nos van a mover la Tierra para hacer cambios en tu cabeza. También Saturno en el signo de Pisces, que maneja Pisces, el dios del mar, de las mareas Neptuno, que está directo también. Lo vamos a ver moverse. Y los accidentes de aviones simplemente lo que fue fue la salida de Mercurio retrógrado en fuego. Un signo de Sagitario. Y eso fue lo que hizo que explotaran, que hubo fuego, que ese tipo de todo. Y justo el día en que Mercurio se ponía directo sucedió esta situación. Pero para el mundo yo lo que les quiero decir que hay que estar tranquilos porque es un año de recuperación económica. Júpiter, el planeta, la expansión y la buena fortuna. Está allí en Tauro, en el signo del dinero. Y comenzó a dar brillo a partir del 31 de diciembre. Venos en Sagitario, un año más sabroso, más agradable, con mejores cosas, menos retrógrado. Lo único que es bueno, a prepararse para que nos meneen el piso y nos bañen de agua. Mario, gracias siempre por estar con nosotros, con tus chismosas, que nos traen siempre todo lo que queremos saber. Síganlo en sus redes, arroba Banuchi con doble N y con doble C. Y aquí nos vemos la próxima semana. La próxima semana estamos aquí. Pues mientras tanto, nosotros hacemos una pausa y regresamos con el escándalo del día. Jeffrey Epstein y su famosa lista con nombres que tiene a varias estrellas y celebridades temblando de terror. Hoy el mundo entero y la industria del entretenimiento estuvo en vilo. Había nerviosismo y había mucha expectativa porque se iba a publicar la lista de al menos 200 nombres del caso Jeffrey Epstein, que incluiría políticos, artistas, empresarios, modelos y hasta integrantes de casas reales. Una lista que se esperaba desde finales del año pasado cuando se anunció que hoy era la fecha para publicar los detalles de documentos de un juicio vinculado a este hombre pedófilo que murió por suicidio en su celda hace ya algunos años. Entre los nombres que se filtraron aparecen el de Bill Clinton, el de Donald Trump, el príncipe Andrew del Reino Unido, el mago David Copperfield, Michael Jackson e incluso Oprah Winfrey, entre muchos otros que han ido saliendo poco a poco. Ojo, que el hecho de que los nombres aparezcan en esas listas o en esas declaraciones no significa que hayan cometido un delito o que haya algo que perseguir en contra de ellos. Recordemos, fue un caso de pedofilia bastante sonado donde se abusó de muchos niños. Yo creo que lo importante aquí es que simplemente saber que estás vinculado a un caso de esta magnitud, yo creo que ya te pone a pensar y a temblar y sobre todo estos grandes nombres que existen en la industria, como los mencionaste, políticos, entretenimiento, de todo un poco y sobre todo líderes de opinión. Entonces creo que vamos a estar muy de cerca con este caso y simplemente estar siempre alerta. Y apenas se abrió la caja de Pandora, seguro viene mucho más. Así nos despedimos y estén pendientes de más en el mismo.